Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Castillo y en este vídeo vamos a aprender cómo copiar un texto y pegarlo en Google Docs. Lo primero será entonces buscar un texto. Lo vamos a realizar navegando en Chrome. Ya aquí voy a entonces entrar a realizar una búsqueda en Chrome y yo tenía una página ya seleccionada, una página de psicología. En esta página voy a seleccionar un párrafo, por ejemplo, donde está aquí dice cuál es el poder de la gratitud. Muchos lo admiramos, pero el poder de la gratitud es casi infinito y muy intenso. Yo puedo copiar este texto simplemente manteniendo presionado la pantalla sobre el texto por más de un segundo. Por ejemplo, miren, aquí yo lo mantengo presionado y empieza la selección, la selección del texto y esto lo podemos nosotros expandir para seleccionar todo el párrafo. Luego que está seleccionado el párrafo, el teléfono nos informa que podemos copiar, compartir. Entonces ahora yo voy a presionar copiar. Presiono donde está copiar y el texto ya está copiado en la memoria de nuestro teléfono. Ahora tenemos que ir a Google Docs entonces y para eso podemos presionar el botón central, el botón que está en la parte inferior en el centro para ir a la ventana inicial del teléfono y poder buscar ahora la aplicación de Google Docs que la tengo acá, documentos. Presiono donde dice documentos. Ustedes ven los trabajos que están realizados previamente y que están en línea, pero voy a crear un documento nuevo ahora y para eso presiono el signo más que está en el costado inferior derecho. Presiono el signo más y voy a elegir nuevo documento. Presiono entonces donde dice nuevo documento y aparece la vista para poder escribir el texto, ¿no es cierto? La carta. Aparece ya en función la aplicación. Pero podemos ahora pegar lo que acabamos de copiar manteniendo donde está el botón que está titilando o más bien la línea que está titilando, mantengo presionado, y aparece esta barra, ¿ya? Y donde dice pegar es donde tenemos que presionar. Y ahí ustedes lo ven entonces que el texto que hemos seleccionado previamente y copiado lo hemos pegado en un documento de Google Docs. Muchas gracias. 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 Gracias.